Continuamos con esto No, no, no Amigo Walter No, no, no Eso, sigamos bailando, sigamos bailando señores Vamos y le sigue Y este ganó la San Simón, como se da niño Vamos y le sigue Vamos y le sigue Vamos y le sigue Vamos y le sigue Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a venir Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a venir Rosa María se fue a la playa, 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 se fue a la Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá